...Luz María Ureña, Presidenta de la Asociación de Comerciantes Detallistas de San Juan de Cali. Mi nombre es Manolo Troncoso, asesor de la ciudad. Tengo mano, agradecemos la presencia del gerente de ventas. Nosotros hoy estamos celebrando 46 años de que fue fundada por la ciudad de San Juan de Cali. Nosotros en la Comercia se compone de distintas situaciones de los distintos pueblos. Andalucía, Presidenta de San Juan de Cali, Presidenta de la Asociación de Comerciantes Detallistas de San Juan de Cali, Presidenta de la Asociación de Comerciantes Detallistas de San Juan de Cali. En este 46 años, invitamos dos o tres delegados. Por eso, ustedes ven que está saludable, pero nada más con dos o tres delegados de cada asoación. Porque no podemos, como una vez hicimos, sino que no podemos al maduro y seríamos bien en las asoaciones. Pero ahora nomás traemos delegados y miren cómo está ahí. En otro orden, en la situación es bien ahora mismo. Bueno, yo creo que este salón está en un salón, 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 en un salón. Qué hermoso, qué lindo que la Casa de Comercio de la Asociación de Comerciantes Detallistas de San Juan de Cali. Y como bien, para seguirle a toda esa gran mesa de honor que nos acompaña con el compartido, también está con nosotros el presidente del Consejo Nacional de Comercio de Comercio, don Julio Pérez de Santiago que nos visita y en solidaridad con esta pedacodera también venimos al presidente de este hogar del comercio don Andrés Cosmo como ustedes sabrán el sector público es el principal socio de todas nuestras empresas y todo nuestro negocio ¿cómo está la unión por naturaleza ¿cómo está la unión del presidente con FENACOA actualmente? ¿cómo está la unión con los comerciantes del presidente? ¿cómo está la unión con la responsabilidad del Estado en esta gran alianza del comercio para fortalecer una buena relación? gracias